Dicen que soy tu muñeca, que ya no hago más, que bailarán tu paz cuando tú me das cuerdas Dicen que como que a ti, de semejante manera, dando mi vida por ti, con cualquiera Dicen que soy tu muñeca, deseo de amor, que te sirve el amor cuando tú lo deseas Y que me llevas así, dándome vueltas y vueltas, solo para presumir mi diarrea Si no nos gustamos como estamos, a ver, mujeres, ¿por qué no aprendemos a querer como los hombres? Dicen que como, lección número uno, mentira un poquito, cuatro, cuatro Amo, digo que te amo, amo, y estoy abriendo a tu reto De hecho, siempre que te beso, que no, porque no lo siento, creeré duro Tu muñeca, eso es la que tienes adaptado a tus pies Tu muñeca, sí señor Tu mujer de cuando juegas al amor Tu eres todo cuando digo Y yo he requerido Creo que eres voz de mi cuerpo Creo, no mis sentimientos Creo, no, 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 no La luz de mí fue empezar Y el amor la transformar Puedo ser muy grande De la función que digas De la emoción Tu muñeca Tu muñeca Esto es La que vienes a besar Tus manos bien Tu muñeca Tu muñeca Sí señor Tu mujer de cuando juegas La que nunca te besota La que siempre te desea La que siempre está segura La que va de lo que te da Tu muñeca Tu muñeca ¡Suscríbete! ¡Aplausos! ¡Suscríbete!